Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de dos novatos en minecraft Y pues amigos, si se están preguntando Faletz que te paso, porque no tienes la armadura Faletz Que hiciste la armadura, pues resulta y pasa que pues si ustedes vieron el ultimo capitulo en el canal del parcero Que por cierto lo tengo aqui a mi lado, hola parcero como estas? Pues no tan bien, hoy no puedo decir que estoy bien porque acabo de perder, perdí toda mi armadura Entonces pues no es que este muy bien, parcero y su armadura? Su armadura, ah ok ya listo ahí la tiene, papi me estaba asustando Uy juepucha y esta araña, que tengo una araña gigantesca en la parte de afuera, fuera desgraciada, fuera Vela, 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 esta arriba, esta arriba, y con que la voy a matar, la voy a matar con la mano Eh, bueno amigos, el objetivo del capitulo de hoy va a ser pues obviamente ir a un pueblo cercano Porque pues necesitamos eh, traer patatas, necesitamos traer zanahoria De paso pues yo por aqui tengo eh, tengo que? Tengo esto eh, madera, porque voy a hacer una caña de pescar para a ver si pues no se amigos Puedo dominar un gatico, osea como que no se, quiero hacer eso Entonces vamos a ver, aqui tengo ya la caña de pescar Y pues ese es el objetivo, voy a ir por parte de las herramientas que guardamos No se si escuchen el ruido tan tremendo de la parte de arriba Es obviamente las gallinas que en cuestión de minutos van a ser sacrificadas Porque no me las aguanto realmente, no me escucho lo que estoy hablando Y ya amigos, ahi ese es el objetivo como tal Ah, pero esperate parcero, esperate, no las vamos a sacrificar Primero hay que darles de comer papi, por aca tiene que decir Herramientas, comida, mea, pan, trigo, pan y trigo Dice que, a ver a por decir pan, pan, pan Listo, bueno, ahora si, voy a ir a darle semillas Y ya van a ver la media maravilla Como creen ustedes que tenemos eso Vea, ya aqui no cabe una sola vaca Papi, nos volvimos ganaderos Faltan A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Parcero, ciérreme la puerta, home Cierreme la puerta Pues que si Pero pues que si estos pollos no dejan pasar, hombre No parcero Vamos a sacrificar, ayúdame parcero, ayúdame Ayúdame a matar Ayúdame mano, porque Yo no los debo pasar de aquí de la puerta No, ayúdame a matarlos Parcero Parcero, pero se te salieron todos Hombre, vea Parcero Se salieron las gallinas Vaya, matenlos de afuera Parcero, que esto destaca Allá a mí No, 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 no Ay, si me pillan Que esto es para entrar un juez que me lo envale Las voy a matar Venga, matémoslas de afuera por desobedientes Parcero, pero vean esta cantidad de gallinas Ajá Parcero, pero es que esto es mucha gallina No, parcero Pero es que vea Demasiado, o sea, exagerado, mira eso Parcero, matemos las de afuera Matemos Es exagerado Parcero, parcero, matemos las de afuera, parcero Creo que no me está escuchando Creo que no me está escuchando por Las de afuera por desobedientes Listo, vamos a matarlas de afuera A ver, de eso va a ir Que pavo, 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 pavo Pavo, pavo, nejo, jopo Pavo, 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 mire Ay, papi, pero que tengo una puntería asquerosa Mira, mira, mira Ay, pero, pero vean esta Parcero, y qué vamos a hacer con todas estas... Uy, vean eso Y tengo una cantidad de huevos Con todas estas gallinas Yo también tengo mucho huevo No, pero igual los huevitos los guardamos para hacer pasteles después Eso Uy, no, pero venga, las voy a matar Con eso No, pues los chiquitos ni para qué los matamos Con el hacho No, si eso no da nada No Si eso no da nada Danes risa Danes risa, sí Lo único que danes risa Bueno, amigos Yo creo que ya con 50 pollos que tenemos Parcero, yo creo que en los ahumadores hay carbón, ¿cierto? Sí Porque la idea es llevarnos harto pollo Para poder, eh, pues no sé Aguantar Por allá Porque nos vamos a demorar en el pueblito ese Igual tenemos que encontrarlo O sea, es que ese es el objetivo Encontrar el pueblo donde vamos a ir Claro Listo, ahora sí Ya Dejemos estos sanos A ver, pero ¿saben qué sí voy a hacer? Uy, no, parce Es que voy a botar todos estos huevos Que inventan No, es que son muchísimos huevos ¿Ah? Yo voy a ir a guardar huevos Yo voy a ir a guardar huevos Parcero, ¿y sabe qué hace falta? ¿Qué? Pues matar las vacas Pues matar las vacas No, esto es racking Parcero, estos se me van a salir Vení, vení, me ayuda Vení, me ayuda Ay, ay, ay Estas vacas me van a... Parcero, venga, venga No tengo espacio para nada Para matar No, parcero, o sea Pues venga, yo voy a... No, pero es para que me cierre la puerta ¿Sí me entiende? Ah, bueno, vale Venga, a ver Bueno, yo entro a la una Las dos Hágale, cierra, 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 parcero ¿Ya? Ya, a ver, a ver Toca a darles, toca a darles Toca a darles tribo Eso de Dios está dándoles Y yo vengo aquí guardando todos Hágale, pues Porque para mí Que manada de cosas Bueno Que manada de huevos Vean, huevos, huevos No Parcero, que me voy a enloquecer Matando todo así Mucho, mucho Vean, uy No, es que esto es mucho Esto es mucho ganado, parcero Somos millonarios, papi Pero millonarios Es que eso no lo tiene cualquiera Esto es puro caché, papi Esto es puro caché Es puro caché Es puro caché Venga Esto no lo tiene cualquiera Papi No, parcer Se me va a acabar la espada Se le va a acabar la espada De tanto darle a sus manes Eso le dura, eso le dura Eso es eso a comer Usted ya tiene comida Y eso sí tiene comida Ya Yo lo pasé ahorita Usted estaba quieto Ya, ya Parcero, maté muchos Creo que antes Exageré Apenas fue que Listo Porque eso estaba lleno No, parcero Eso no satura el computador Obvio, parcero Cómo no Tanto gallinita Agarrar Parcero Tengo 62 64 De filete crudo De vaca Y 52 O sea Parcero, tengo muchísimo Listo Vamos a cerrar esta vuelta Y papi Aquí Ok, ok Acá Ok, acá, acá Ahora de meterlo acá Filete Yo acabo de coger trigo Y ya lo voy a ir a guardar Parcero, será que saco mi espada De De diamond No, no De diamond Mejor no Voy a irme con puras cositas de madera Solo el pico de piedra Eh ¿Qué tenemos por aquí? Voy a llevarme maderita De maderita Parcero, necesitamos carbón como un berraco Carbón Yo aquí tengo Aquí tengo carbón Para que le meta a los ahumadores Vea, ya hay 7 filetes Listo Listo Y ya tengo la caña de pescar Ya tengo el pollo Ok Métale carbón a este ahumador de aquí arriba Parcero Aquí, aquí Aquí Ok, 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 ok Vamos a meterle pollo Listo, parcero Entonces ¿Qué hacemos? Pum Ya tenemos todo A ver Vamos a analizar hacia dónde tenemos que venir Venga, parcero Venga Ok Yo sin armadura Que en realidad me da un poquito de miedo Vean Parcero Hemos tomado la ruta del puente hacia allá Y no hemos encontrado pueblo Venga, parcero ¿Qué hace? ¿A quién carajos ve? Bueno, amigos Eh Problemas técnicos Pero ya estamos de regreso Así que parcero Vamos a dormir Y cuando amanezca Vamos a... Parcero Duerma Sí Vamos a dormir Vamos a qué? Vamos a... A mirar Por dónde carajo nos vamos a ir Las gallinas me desesperan Ya con tanto ruido que hacen O sea, en el capítulo del parcero Vamos a seguir sacrificando gallinas Como un berraco Bueno, parcero, vení A ver Te digo Te decía Ya hemos agarrado aquí derecho Y no hemos encontrado pueblo Para allá Yo también ya me he ido O sea, en esa dirección Para allá pues Fue cuando fui Ajá Y por allá fue cuando fuimos a lo de la mina A lo de la cueva esa Ajá Entonces, parcero La única dirección que nos hace falta Es esta papi Vamos aquí derecho, vení Vamos Vamos, parcero Que recuerda Ah, pero nos llevamos antorchas para guiarnos Bueno, no importa Vámonos Yo tengo antorchas No importa, papi No importa Ah, eso, eso, eso Buenísima, buenísima Vamos, nada Nada, nada, nada Muñeco, nada Uepa Papi Uepa Como un delfín Se libre como un delfín Debimos hacer dos puentes, parcero Entonces ya sabe Derechito, ¿no? Nos vamos derechito Y solo espero tener fuerte Uy, huepucha Ahora acá escucho un zombi Creo que hay un zombi Creo que hay un zombi No importa Ya esos berracos Están literalmente muriendo Ok, pero por acá hay como más animales Más ovejas Y qué tal Vea, vea, vea Pú, hija, madre Las mato Parcero, ¿sí trajo buena comida? Sí, yo trajo buena comida Ok Recuerde ¿Sí tiene buena comida? Sí, sí Uf, 34 de pollo Cocinado Y filete cocinado Tengo 21 Parcero, un clavadito Un clavadito Uy, eso se está hondo Parcero Y sabe que podemos ir aprovechando también Si tenemos un pueblo Un río Cerca al pueblito Donde vamos a llegar Pues fácil y sencillo Podemos ahí Buscar Para empezar a construir La casa que prometimos Desde el primer capítulo ¿No cree? De una Sí De una Eso, eso, eso Hágale papi Le doy pala, le doy pala Ay, dañé la pala por estar Ay, no me la puedo creer Dañé la pala Sí Bueno, la idea, parcero Es conservar zanahorias Porque vean En el caminito Vamos a tener Cerdos Para llevar cerdos A nuestra casa Uy, parcero Pero ya hemos andado Bastante y nada Pero bueno Más de lo que hemos andado Las veces anteriores No, papi No, es que no No se compara, ¿verdad? Vamos No se compara El todo es que nos vayamos En línea recta, papi Vean En línea recta ¿Sí? De una No, yo lo estoy siguiendo Ay, papi Ay, parcero A ver Venga, venga, parcero Sí, ahí ya lo veo Yo ya lo veo en la casa No importa, parcero Ya sabemos que es derecho Ya sabemos Sí, sí Tratemos de no girarnos Ahí estamos A ver, hágale, hágale Hágale pues, parcero Aquí voy, aquí voy Le di derecho, parcero Parcero, no ¿Cómo nos vamos a embolatar En este punto? ¡Parsero! ¿Qué te hiciste? ¡Mírame, mírame! Aquí te veo, aquí te veo Atrás, atrás Mira, mira Acá estoy saltando, parcero Ay, mira Casitas ¡Ay! Véalo, 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 véalo Este es Ahí es Ahí es, parcero Tenemos Casitas, mira Pero, busquemos Ay, vea Estábamos en la dirección correcta Ok, tenemos que buscar Un poquito más desviadito Pero, pero sí Sí Parcero, estoy aquí en la entrada Sí, sí, sí No, creo que ya estoy Ok Listo Ok Apenas vi las casas A mí me guié Y por aquí hay mucho animal Por aquí hay un aldeano Sí, pero no los matemos Tenemos Tenemos nuestros Los sardí Uy, que sonó Aldeanos Aldeanos ¿Qué hacen los aldeanos? Dan cosas, creo Sí, mira Hacen negocios, ¿no? Papas, zanahorias Le dan a una esmeralda A ver Pa Ah, ok No, pero papi No tengo eso Ay, mira Qué le ofrecen ¿Qué le ofrecen o qué? Me dan Por, por Treinta y dos palos Una esmeralda ¿Y este man? Por veinticuatro de papel Una esmeralda No, pero papi No Parcero Necesitamos Vea Aquí hay eno ¿Qué pasó? Aquí hay eno Para hacer otra fogata Me lo llevo, me lo llevo Para hacer Para hacer fogatas Ay, mira Treinta y dos de esmeralda Y un libro Le dan a uno Un libro encantado Esos libros encantados ¿Para qué serán? Aquí hay caña de azúcar No sé la verdad, parcero Pero O sea No nos llevemos todo Tratemos de De como no atracar El pueblito Simplemente Pues lo normalito Sí, sí, sí Lo normal Ok, acá Acá hay una cama Pero ¿sabes qué, parcero? No encuentro No encuentro Es la No encuentro cultivos Sí, yo sí veo ¿Ya? Ah, ok Acá, acá, acá Acá, acá Acá también hay zanahoria Mira, 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 mira ¿Dónde estás ¿Dónde estás? Ay, parcero Nos perdimos, ¿no? Yo estoy aquí A la Menos Menos 273 Estoy yo A ver Tengo zanahoria ¿Quién? ¿Quién me...? Ah, al aldeano No le gustó Que lo robé Ya estoy aquí Al aldeano Al aldeano No le gustó Entonces ve Ahí le pongo Papi ¿Ustedes les gusta Hacer negocios? Parcero Tengo zanahoria Perfecto Yo también Ah, ya te vi Entonces, ¿qué es esto? Esto es zanahoria Zanahoria Una esmeralda Parcero Zanahoria, zanahoria Se le van a enojar Bueno, parcero La pregunta del millón Señor ¿De dónde carajos veníamos? Seguro decirles Que más o menos Más o menos Me logró ubicar Seguro decirles Eso no nos va a comer Ya le voy a decir ¿Qué? Venga, venga, cerdo No nos va a comer Parcero ¿Solo hay zanahorias? ¿Cuáles son las? Pero yo no reconozco Las patatas ¿Cuáles serán? ¿Estas? No, esas no hay Las patatas Sí Ah, sí, estas ¿No habrán? ¿No habrán? ¿Cuáles? 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 Parcero Pero se las estar ¡Ay! ¿Usted robó a todos? No, no, parcero Así no era Siemprele, siemprele ahí Pobrecito Siemprele No, no, no No, no No, no No, no Eso Bueno, parcero Ahorita sí ¿De dónde veníamos? Listo ¿De dónde veníamos? Por allá ¿Por dónde usted va? Sí, ¿cierto? Venga, venga, cerdito Venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Parcero, si puede secuestrarse Hay un cerdito Uf, le agradecería Un cerdito Un cerdito, sí Uno, dos, tres Los que sea, papi Vamos a Pues bueno, amigos Ese, como tal Fue el objetivo Del capítulo de hoy Tener una cochera Como todos lo dirían Venga, venga Que acá hay otro Eso te iba a decir Venga, venga, venga No se enamoren del parcero Que yo también tengo Venga, venga, venga Venga, venga Venga A ver, a ver Ay, ay, ay Juepucha Hasta los marranos Ellos se hacen moler Ellos se hacen moler Ellos se hacen moler Venga, venga Inclusive nadan Hasta se quitan sangre Se quitan sangre Por esa zanahoria Sí, venga, venga Por aquí Tratemos de Es que, a ver Uno que se lleve El animal Y otro que Que logre ubicar Que guíe Creo que aquí Vamos bien Venga, parcero Tráigalos hasta aquí Tráigalos hasta aquí, pues Venga, venga Yo voy y les traigo Venga, venga Venga, venga Venga, niño Venga, venga Venga, venga Yo digo que La vuelta es allí La vuelta es allí O sea que yo voy bien Por el momento Vamos bien Vamos bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, tan hermoso Venga, venga Venga, venga Venga, mis bebés Venga, venga Venga, venga Príncipe, venga Marrano, hijo de madre Que lo mato Papi Porque son cerditos Y no Venga, venga Vamos Ahí vamos bien Ahí vamos bien Relajado 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 Parcero Bueno amigos Les vamos haciendo un adelanto Pues del capítulo que se viene en el parcero Ya pues como tenemos los marranos y todo eso Les damos obviamente Ay, vida de raca Venga, que venga Que no nos tenemos que meter por el agua Sí, 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 sí Venga, venga, venga Por acá Por acá, por acá Preciosos Venga, venga Los marranos Venga, venga, venga Las ve Amigos En los En los comentarios Estoy leyendo Absolutamente todos Para que Eh, obviamente Le pongan los nombres A los marranitos Bueno A los cerditos Vengan Que no sean así Que son un poquito tercos O sea, parcero Pero necesitamos otro más Ah, no Ok ¿Cuántas zanahorias tiene usted? Usted sí detrás un montón, ¿no? Sí, 18 Uy, no, parcero Usted es muy ladrón, mano Déjeme decirle, parcero Que se atracó mucho el pueblito Uy, mira Eh, calabaza Eso, 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 eso Venga, venga No, 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 no No se vayan No nos descuidemos de los marranos Venga, venga, venga Venga, venga Calabacitas Calabacitas Vamos a bailar la calabacita Parcero, vamos rápido Vamos rápido, parcero Vamos rápido Que nos agarra la noche Nos agarra la noche, papi Baila Sí Vamos, 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 vamos Cerdito Baila Parcero y el corral Va a tocar que meterlos con las vacas ¿Qué se hizo? Pues voy aquí derecho ¿No? Listo Sí, 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 sí Venga, venga Por aquí, por aquí Toca curviarnos Porque el parcero No es buen guía Me toca a mí mismo avisarme No, no Hágale que iba bien Yo no lo pierdo de vista Yo cuando lo pierdo de vista Es que le aviso Usted puede andar Venga, venga, cerditos A estos cerdos Como que no les gusta Pasarse por el medio de las vacas No le vaya a pagar Vaca, hijo de madre A mi cerdo No, parcero Estos cerdos Estaban muy lejos Es que nos los trajimos Desde el pueblo Demasiado lejos Venga, venga, venga A ver Venga, niño Venga, venga, venga Se va a subir por la montaña Va a subir por la montaña Vamos a pasar por debajo Pasemos por debajo O no, subamos Subamos, subamos Venga Es mejor Es mejor Por allá Está como muy oscuro Parcero ¿Por dónde, carajo, subió? No A ver ¿Eso qué se dice? Vaca, hijo de madre Quítate de ahí Quítate Por ahí, por ahí Ya se oscureció, papi Se oscureció No importa Ay, parcero Ayúdame, ayúdame Con ese marrano de atrás A verlo Parcero, ¿por dónde subió? Hágale, por ahí Por ahí Por donde usted va, vea Es que sea al lado suyo Está el otro marrano A ver, ya Por ahí, por ahí Venga, marranito Marranito Venga para acá Venga para acá No se vaya Venga, venga, venga Venga, pues Por aquí, ¿no? No se va a subir Por aquí, ¿no? Parcero Pásame una antorcha, porfa Pero venga Muéstrale la zanahoria A estos dos huevones Ya Que caerán acá Aquí, aquí Pásame unas dos antorchas, porfa Unas dos antorchas Listo Ahí tiene Ojo que yo soy su protector O sea que si se vienen zombies Y esas vueltas Hágale Ay, mira Otro pueblo ¿Otro? Otro, mira No jodas Que dimos otra vuelta Pendeja Mira, 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 mira Mira ¡Ah! Este es otro pueblo No, parcero Llegamos al mismo lugar Ah, ese es otro Ah, sí, sí, sí Ese es otro Parcero ¿Y en qué momento Pasamos por ahí? Ese es otro Parcero No tengo ni idea Mira que hay como Un medio castillito ahí ¿Sí ves? Sí Parcero ¿Y qué hacemos? Tan charro No nos trajimos Las camas Para dormir Eh No Bueno amigos Pues después de encontrar La casa En realidad El parcero Sí estaba bien ubicado El perdido era yo Eh Pues Vamos a cumplir Con el objetivo Que es encontrar Los cerdos En realidad Espero encontrarme Un cerdito Por aquí cerca Que pues Ese es como el lugar Donde yo más conozco Ah vea Ya veo uno Ve un cerdos Parcero ¿No tiene uno Por ahí usted? No Ay parcero Unito Necesitamos uno Necesitamos uno más Venga 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Equipo la santorchita De aquí Váquale Váquale Venga Venga Cerdos Venga Venga Papi Aquí Bueno Parcero Quítese las zanahorias De la mano Eso Hágale Para que este man Me siga a mí Vamos 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 Eche pique Eche pique Eche pique Yo no tenía la zanahoria En la mano ¿No? Entonces se enamoró De usted Sí Tuvo que haber sido Tuvo que haber sido Que se enamoró De usted Parcero Amigos Ya sabemos Para la próxima Siempre vamos a mantener Antorchos Durante todo el camino Para no irnos a embolatar Bueno 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 Mami Que a usted le gustaban las semillas No las zanahorias No sean No sean hambrientas Bueno Papi Vamos a meter Este cerdo Pues como al ¿A qué? Al corral de las vacas Bueno, parcero De una Y en su capítulo Pues venga Venga, venga, venga 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 Venga, venga cerdo Venga, venga, venga Entra, entre, entre Listo papi Tengo un cerdito aquí Otro No Solo ese Lastimosamente Espero encontrarme uno por aquí Espero encontrarme uno por aquí Para finalizar el capítulo Por aquí obviamente Verá, por aquí Ay, parcero Están como escasos los cerdos, ¿no? Están pero escasísimos Encontramos bastante Pero por allá En esos pueblos No, pero es que están muy lejos ¿Sabes qué? Va a tocar cruzar el El puente El megapuente El megapuente Ok, me quito vida Pero pues no importa Tengo resto de comida A ver, el filete No, muchísimo Uy, el filete llena bastante Ah, hijo de madre Bueno, igual ya no necesito antorchas Nada, que encuentro un cerdo, parcero No, parcero Qué berracos Y, ah, ah Es más, hice un caminito lleno de antorchas Para no perderme Y no, mi hijo Por aquí yo no veo marrano Ah, ya vi uno Ay, parcero, traelo, traelo Ya vi uno, ya vi uno Ay, pero mira esto Mira este tesoro Ah, ok, eso Ya vi uno, ya vi uno Yo voy a ver si encuentro otro rico Y listo Y lo hacemos en el un marranito Y finalizamos, ¿vale? De una Acá, acá Finalizamos Y lo próximo Lo van a poder ver En el canal del parcero Que siempre se los dejo Abajo en la descripción De este video Amigos, en realidad Pues vean ¿Qué creen que nos hace falta? Coméntenos ahí Porque ya tenemos El portal para ir al Nether Ya tenemos Eh Zanahoria Patatas Ya tenemos Cerdos Huevos Calabazas 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 Entonces, pues bueno No sé, amigos Comenten ahí abajo Y pues ya tenemos Dos pueblos vistos Ahí Solo falta buscar El agua Para ver Y empezar la construcción De la próxima casa Bueno, parcero Parcerito ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, parcero? ¿Dónde estarás? Parcero, estoy en la PM ¿Sí estás? Sí, estoy bastante lejitos Por eso me tocó poner Pura santorcha ¡Ay! Ok, veo un cerdo Veo un cerdo acá cerca Un cerdo, un cerdo Un cerdo Vamos Vamos a por el cerdo ¿Entonces no me llevo este? Pues, parcero Me toca cruzar el río con él Pero yo creo que es preferible, ¿no? Ah, sí Si está más cerquita Debe estar más cerca Entonces que este Porque yo donde estoy Estoy es en la PM Si quiere que le diga No, entonces mejor Mejor Así Papi, húndase Muñeco Ah, es que este tipo de madre De igual manera Yo voy a tratar de llevarme Venga, venga, venga Eso, eso, eso Venga, venga, venga Eso Nadie, nadie, nadie Nadie, campeón Vamos, tú puedes ¿No puedes? Venga, venga, venga Si quiere le hago un caminito Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya, ya que falta poco No, no, no se rinda 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 Vámonos Eso, eso, eso Aquí le rinde Aquí le rinde Venga, papi Venga, venga, venga Venga, venga Ay, tan lindo Venga el marranito El marranito Venga mi niño Venga, venga, venga Venga, papi Venga Pum, pum, pum Venga, 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 pues Venga, pues, y lo pongo acá en este En esta parte, para que tenga otro marranito Entre, 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 entre Listo Parcero Parcero, para finalizar Hágase TP, hágase TP Y viene hacia acá, listo, ya, ya Ya hay tres marranos Hay que hacerles otro corral, hay que hacer Cultivos de zanahorias, vení, parcero, rápido Vení rápidamente ¿Listo? Ok, venga, pues Venga, hacemos entonces una hilera De puro cultivo de zanahoria Tienes 18, ¿no? Sí, tengo 18 Entonces, por aquí esto también Lo agarro, vamos a dañar este Aquí, parcero Póngalo, ponga, ponga el cultivo Eso, eso Eso, eso Listo, papá, que no todo sea semillas Aquí, las patatas ¿Cuántas patatas tiene? Eh, voy a mirar Tengo dos, no más Entonces, hágale Van, van Sí Listo Listo Mira, debajo del agua también hay Listo, parcero Pues bueno Entonces, amigos Objetivo Cumplido Tenemos cerdos en nuestra Casa Encontramos ya un pueblo Que a pesar de que nos perdimos Pero pues bueno Logramos llegar Y Eh, tenemos Zanahoria Y patatas Eso fue Pues como el objetivo El capítulo del día de hoy Y lo logramos Así que pues bueno, amigos Esto ha sido todo Este nuevo capítulo De dos novatos En minecraft En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Y los capítulos Abajo en la descripción Amigos Por si no se han visto O por si apenas empiezan a ver la serie Abajo siempre están Esto ha sido todo ¡Chao, parcero! ¡Chao! ¡Chao, parcerito! ¡Yo no me diga! ¡Ay, bye! Por embolatarse Por embolatarse Por embolatarse Por embolatarse ¿Quién lo manda? Mentiras, parcero Todo bien O le doy con un hacha de madera Papi Que con esa armadura que tiene No le hace ni cosquilla ¡Ah! ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Me va a esconder? ¿Me va a esconder? ¿Me va a esconder? ¡Uy, uy, uy! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Péguelo, péguelo! ¡Péguelo, péguelo! ¡Péguelo, péguelo, socio! ¡Péguelo, péguelo! ¡Chao, chao!